Bienvenidos al resumen patagónico de noticias. En esta oportunidad nuevamente estamos desde Río Grande, Tierra del Fuego, LU 88, Canal 13. ¿Quién les habla? Gustavo Giglioni. Vamos a comenzar con las noticias y vamos a comenzar con una noticia importante de Río Negro porque ya comenzó el ciclo electivo específicamente para la región sur y la cordillera donde ya iniciaron el correspondiente ciclo electivo 2022. Vamos a ver detalles sobre esto. Pasaron dos años en donde la pandemia de COVID-19 obligó a cambiar los métodos de enseñanza. El 2022 llega con presencialidad plena. Atrás quedó el sistema mixto y la virtualidad, que no siempre pudo ser aplicada en escuelas alejadas, donde las conexiones y las distancias juegan en contra. Hoy comienzan las clases en los parajes rurales de Río Negro, tanto en la zona sur como en la Andina. Cerca de 40 escuelas abrirán sus puertas para recibir a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que funcionan bajo la modalidad de receso invernal extendido con clases de febrero a diciembre. En Clemento, en Eli, hoy las autoridades darán el puntapié inicial en un acto que trae aparejado emociones, expectativas e ilusiones en los más chicos. Festejar este inicio del ciclo electivo, que por suerte lo podemos hacer con presencialidad, y bueno, esperemos que lo podamos continuar de esa manera. Todo indica que va a ser así. Así que, bueno, trabajando para que este inicio del ciclo electivo pueda ser continuo. Niños en las escuelas, padres emocionados, docentes expectantes, toda la comunidad presenciando un nuevo comienzo, muy significativo, teniendo en cuenta las circunstancias. Emocionante ver la presencia en realidad de todos los chicos en la escuela, porque es lo que como maestro deseamos tenerlos en la presencialidad, porque el aprendizaje se da en el aula, y la escuela de eso se notó en esta pandemia. Nosotros tenemos 16 niños en primaria, y tenemos 4 o 5 inscriptos en sala de jardín. ¿Contenta de volver a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más extrañaba de la escuela? Estudiar, aprender, hacer todo, todo. Porque me gustaba estar en la escuela porque era re bueno. O sea que podíamos aprender hasta 100, hasta muchos números. Y sí. Bueno, y compartí con los compañeros también. Sí. ¿A qué grado vas? A segundo ahora. La escuela hogar cumple una función significativa dentro del paraje. Está en actividad la escuela y se nota el paraje con otra vitalidad, con otro andamiaje, más presencia familiar. Así que iniciar el ciclo lectivo del ministerio en la escuela hogar de Atraico nos llena de orgullo. La escuela tiene para este periodo 2022 16 alumnos, de los cuales 8 son residentes. Es decir, viven 15 días en el hogar y cada fin de semana por medio se retiran a sus parajes de donde vienen, comparten con la familia el fin de semana y vuelven a insertarse en la escuela por otros 15 días más. Y los otros chicos son los que viven aquí en el paraje. Es una escuela hogar en la que se nota el sentido de pertenencia y la pasión de los trabajadores y de la familia que acompañaron a los chicos a este primer día de clase. Primer día de clase de un año, si se quiere, de vuelta a la normalidad, ¿no? Después de dos años atravesados por la pandemia y que tuvo a maltraer incluso también al sistema educativo. Así que todos los inicios de clase son muy lindos, pero compartir con los chicos y la familia de la escuela rural siempre está cargado de emoción. Bueno, ¿contentas de volver a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más extrañabas? A mis amigos y a los maestros. ¿Qué es lo que más te gusta de volver a la escuela? Jugar al fútbol. Extrañaba volver a jugar con mis amigos. Y lo extrañaba a los maestros, a mis primos. ¿Qué es lo que más extrañabas de la escuela? De los maestros, a mis amigos, a mis primos. Momento de venir a Tierra del Fuego, específicamente a la capital, a Ushuaia. ¿Por qué? Porque llegó el primer desembarco de residuos antárticos en esta campaña 2022. Vamos a escuchar detalles sobre este tema. La primera descarga que fue la semana pasada, el día 3 de febrero, salió con éxito. Descargaron desde el ARA a Puerto Argentino. Fue la primera descarga que estaba prevista para este año. Desde el área, desde la Dirección General de Gestión Ambiental. Venimos trabajando ya hace dos años consecutivos con el Comando Conjunto Antártico, que depende de la fuerza del Estado Mayor de la Armada. Y también con la Dirección Nacional del Antártico. Justamente en articular lo que ellos necesitan descargar dentro de la provincia. Porque les facilita todo lo que es la gestión y la logística de evacuación de los residuos provenientes de las bases. Lo cual es súper beneficioso para la Antártida. Y teniendo al puerto de Ushuaia en cercanías, es muy importante que puedan, en vez de tener que trasladarse hasta el puerto de Buenos Aires y hacer menos descargas, esta campaña facilita descargar mayor cantidad de residuos, siempre y cuando previo control del área. Lo que hacemos nosotros es velar por la capacidad instalada de tratamiento en la provincia de los residuos que ellos tengan en las bases y quieran descargar. Entonces tenemos a través de la Ley 105, la Ley Provincial de Residuos Peligrosos, la Secretaría de Ambientes, la Autoridad de Aplicación. En ese contexto nosotros hacemos lo que es la fiscalización y control de los transportes de residuos peligrosos y los operadores. Entonces nos fijamos, antes de la descarga, que las corrientes peligrosas que ellos quieran descargar estén habilitadas con la técnica adecuada dentro de la provincia. Si no, no lo pueden hacer y pasan en algunas ocasiones con algunas corrientes de residuos que, bueno, esas sí las mandan a Buenos Aires. Pero el 99% de los residuos, desde que empezamos a trabajar de esta manera, los pueden descargar dentro de la provincia. Muy importante la logística y también teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. ¿Se tiene contabilizado aproximadamente cuánta cantidad de residuos se ha podido recolectar? En esta primer descarga fue una descarga pequeña por el tipo de embarcación en el que vinieron. Fueron 161 tambores. Ellos, por protocolo antártico, tienen distintas categorías de residuos. Del grupo 1 al grupo 5 están los residuos biodegradables, que por una cuestión de carga orgánica a través de SENASA. Esos deben ir autoclavados. El autoclave lo habilitamos desde la Secretaría de Ambiente también, lo cual les permite descargarlo dentro del puerto provincial. Después descargaron residuos inertes. Y dentro de esos residuos inertes, esos fueron a compactación. Y los residuos peligrosos que fueron al operador de residuos peligrosos. Eso fue lo que descargaron en este primer desembarco. ¿Se tiene previsto otro desembarco? Sí, el próximo desembarco va a ser para los primeros días de marzo, ya con otra envergadura de mayor magnitud, porque ahí viene el Irizar, que es el buque más grande que ellos tienen, el Rompehielos. Y también viene el puerto argentino, si no me equivoco, y el canal Vigil. Así que va a ser de mayor despliegue la logística y más trabajo para el equipo del área, que tiene que estar auditando el rotulado de los envases, que la categoría que van a descargar sea la adecuada, que no haya perdido en los tambores. Si llega a haber algún inconveniente, enseguida controlamos y velamos porque eso sea de manera adecuada, o sea, con algún kit antiderrame, por ejemplo. Y es un arduo trabajo del equipo del área, de lo que es la fiscalización y el control de la logística cuando descargan en el puerto también. Seguimos en Tierra del Fuego, en este caso en Río Grande, porque se realizó una nueva edición, la segunda edición de la Vuelta al Casco Viejo, una competencia de ciclismo que tuvo más de 200 participantes. Finaliza la segunda edición de la Vuelta al Casco Viejo, Nico, uno de los profes y organizador, balance muy positivo. Sí, creo que balance muy positivo por todas las cuestiones. En primer lugar porque se prestó el día, ahora se nos está viniendo la lluvia, pero por la convocatoria, muy contentos del grupo de trabajo. Todas las áreas estuvimos coordinadas para poder efectuar este evento que requería de una gran logística para armar un cerrojo, tanto con tránsito, defensa, el área de salud y el área de deportes. Así que súper, súper contentos con lo que pasó y que no tuvimos ningún accidentado, han terminado todos contentos. Gusto, gustó mucho lo de los obstáculos, creo que fue una linda idea, gustó a los ciclistas, gustó al público, así que bueno, ¿se continúa con esto? La idea es esa, la idea es perpetuarla en el tiempo, que quede como un clásico para los ciclistas y para la gente que lo venga a ver. Es un evento deportivo y cultural que se tiene que perpetuar, como decíamos, y que se tiene que hacer un clásico para que vengamos todos los febreros a disfrutar de esto. Y sobre los obstáculos, bueno, es una modalidad callejera, urbana, que no se suele dar, pero bueno, que está bueno abrir con esta modalidad y que las categorías superiores demuestren ahí el grado de manejo que tienen. Y hablando de eso, de las categorías inferiores y cicloturismo, también se sumó mucha gente, se pudo ver no bicicletas de competición y gente que por ahí no estamos acostumbrados a ver. Es que la idea, poder plantear dos mangas donde podamos ver a los ciclistas que habitualmente están en el circuito de competición, en el provincial, en la ciudad, y también ver al vecino, a la vecina que se acerca, que viene con su bicicleta que quizá no es la mejor, he visto muchas bicis viejas, bicis con las que se va al trabajo y bicis con las que se sale a pasear, como podemos ver, las chicas que venían con la sillita de atrás libre, así que súper, súper contentos. Y también resaltar que la gente se comportó de 10 con respecto al uso del casco, a respetar todo, así que más que contentos. Aarón Pintos, una carrera más, en este caso dentro del casco viejo de la ciudad, linda competencia. Sí, sí, por suerte nos tocó más o menos un lindo día. La primera vez que corro por el año pasado no pude estar presente en la edición número uno, pero lindo. Bien, una carrera con obstáculos, ¿cómo manejaste esa situación? Bien, bien, es lo que más nos gusta a nosotros, que somos de la vieja escuela, que andamos en bici todo el día, así que contento con los obstáculos. Buena cantidad de participantes, buena cantidad de público, creo que fue una buena idea hacer esta carrera dentro del casco. Sí, sí, está bueno para que la gente se sume, porque el ciclismo es una actividad que hace bien al cuerpo y la gente, desde que pasó la pandemia, se sumó mucha gente a andar en bici, así que es muy bueno que hagan estas carreras para seguir sumando gente. En tu caso, esto también es forma de seguir en estado, de seguir preparándose. La gran mayoría de las carreras que se hacen te anotas, así que bueno, para vos es muy bueno. Sí, sí, trato de correr casi todas las carreras que hacen acá en mi provincia y hace que nos divertamos todos, digamos, compitamos y tratemos de mejorar el nivel todos, porque a mí me ayuda a competir con ellos y a ellos les ayuda a competir conmigo, así que contento. ¿Cómo sigue la agenda de Aarón? Ahora en marzo viajo a correr mi primer triatrón a Buenos Aires, a Varadero, y después iremos viendo, pero es la primera que tengo cerca. Buenísimo, muchas gracias y felicitaciones por este triunfo. Gracias a ustedes y saludos a todos. Mi nombre es Césica Gómez, estoy en Elite, tengo 26 años y bueno, soy corredora de triatrón, hago pruebas combinadas, pero siempre sumando al deporte y participo en estas pruebas que son un gusto correrlas con esta organización, ¿no? Contanos una carrera distinta por ahí, con obstáculos arriba del asfalto, ¿cómo se encaró todo? No estoy acostumbrada al obstáculo, pero es entretenido, fue muy lindo, la verdad que excelente la carrera, las calles cortadas, así que eso es lindo para nosotros porque tenemos toda la seguridad de correr tranquilos, y que nada nos va a pasar, así que la verdad agradecida y muy lindo todo. ¿Cómo está el nivel de competidores en tu categoría? Bueno, hoy éramos creo que 11, 12, pero siempre hay muchas chicas participando y siempre se siguen sumando muchas mujeres, así que desde acá ya les invito a que se sigan sumando porque hay muchas corredoras en ciclismo, así que bueno, la invitación a ellas a que se sumen porque la verdad es lindo participar, es divertirse y compartir con otros. Cruzamos el Estrecho de Magallanes y nos vamos hacia Puerto Santa Cruz porque se realizó la séptima edición de la Fiesta Nacional del Róbalo, y dentro de esta fiesta, ¿qué tenemos? Las 12 Horas del Róbalo, un concurso que tuvo más de 400 participantes. Vamos a escuchar la palabra de quien se quedó con el primer puesto. La Fiesta Nacional del Róbalo Apenas unos minutitos del mediodía pasaron en la localidad de Puerto Santa Cruz en este día sábado, en donde ya dio comienzo hace un par de minutitos, 11 y media de la mañana aproximadamente, sonó la sirena que daba comienzo a estas 12 horas de pesca en el marco de lo que es la Fiesta Nacional del Róbalo, acá en la capital histórica de la provincia. Como siempre y como todos los años, una gran cantidad de gente, un marco imponente realmente de pescadores que están participando en toda la costanera de Puerto Santa Cruz, 6 horas hoy, 6 horas mañana, realmente se pone muy pero muy lindo esta actividad. La pesca comenzó exactamente a partir de las 11 y media de la mañana, hoy tenemos las primeras 6 horas que se van a extender hasta las 17, 30 horas. Tenemos más o menos un aproximado de pescadores, 460 aproximadamente, no tengo el número exacto, pero andamos en eso porque hay gente que se sigue inscribiendo. Digamos que está casi igual que el año pasado y es importante destacar que también se incorpora gente de otras localidades y de otras provincias. Totalmente, mirá, nos están visitando gente de Entre Ríos, de Corrientes, de la provincia de Santa Cruz obviamente, de la provincia de Tierra del Fuego y de Chubut también. Esto es importante justamente terminar de posicionar esta fiesta nacional como viene siendo tan importante para la provincia de Santa Cruz y para la localidad. Exactamente, como vos bien lo decís, yo creo que esta fiesta está superando las expectativas año tras año, el año que viene se van a hacer 20 años de la fiesta del Róbalo y va a ser la octava a nivel nacional. Bueno, nosotros venimos de Río Gallego y la verdad que está muy bueno el torneo, mucha gente participando y bueno, por ahora intentando sacar algo, pero vamos a ver qué pasa, hay que tener paciencia nada más. ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera vez, la primera vez, muy bueno Puerto Santa Cruz, muy bueno. Venimos de Puerto Deseado, no, no venimos sacando ninguna pieza todavía, pero hemos probado con, como se llama, con langostino y pollo, pero no sale nada. Acá al lado están sacando los muchachos con pollo y parece que vamos a tirar al lado en tu rato. Y medio intenso, vio, que lo sacamos en la primera hora, así que tuvimos que esperar todo el día y hasta el otro día para esperar los resultados. ¿Cuánto pesó la pieza que usted sacó? Cuatro kilos, doscientos y algo, no me acuerdo bien. ¿Usted es de dónde? De San Julián. ¿Participa normalmente en este tipo? Siempre, siempre y bueno, como todo, ya la segunda vez que se me da, en el 2010 gané igual, así que esta es la segunda vez. Ese rofeo se lo dedico a mi viejo, que se me falta, que hace un año se me murió y, qué sé yo, se lo dedico a él por, qué sé yo, porque él me ha acompañado siempre a la pesca y se lo dedico a mi viejito. Finalizamos este primer bloque y quédese porque enseguida volvemos y vamos a recorrer más noticias de toda la Patagonia. Continuamos con más resumen patagónico de noticias y ahora seguimos a nivel local, acá en Río Grande. Vamos a compartir con ustedes declaraciones del presidente del Centro de Veteranos, Raúl Villafañe, quien dio detalles de hacer este año la vigilia de Malvinas. Pensando y analizando bien, nosotros venimos trabajando ya, como vuelvo a repetir, ya de hace un par de meses, ustedes lo saben muy bien. En duda tenemos, tenemos en duda no, lo tenemos que charlar, el tema del armado de nuestra carpa, pero la vigilia no se va a suspender, no se va a suspender porque yo creo que estamos en condiciones. Hoy lo vemos, como tomamos decisiones drásticas, decir no se hace por cuidar a nuestra ciudadanía, hoy le digo a la ciudadanía qué se va a hacer. Porque sabemos cómo hacerlo y sabemos que hablando con la gente lo vamos a manejar. Yo sé que la sociedad no se entiende, la sociedad no respeta, nosotros respetamos a la sociedad, por eso la cuidamos. Entonces yo sé que se va a poder armar y se va a armar de una forma buena, linda, y lo vamos a poder disfrutar de vuelta y hacerle honor a nuestros camaradas caídos. Bueno, hace rato que no se hacía así, así que bueno, eso lo vamos a hacer. Desde el norte me están llamando para conseguir lugar, para hoteles, bueno, siempre colabora la base aeronaval con lugares, el 25, a veces municipalidad cuando tiene lugar también nos da. Pero bueno, están llamando de todos lados, vienen familias y bueno, por eso tenemos que tener conciencia nosotros de que no estamos solos. A veces nosotros, en nuestra carpa, ustedes lo saben muy bien, el secretario dice a las 8 de la noche empieza la misa, se largó la misa. Pero la cantidad que entra dentro de la carpa es terrible, ¿cómo lo sostenemos eso? Eso es cuestión de verlo. Entonces por eso vamos a tomar los recaudos necesarios para cuidarnos nosotros, cuidar a la gente que viene y estemos todos bien, ¿no? Y no crear un caos que queremos tener una vigila linda, tenemos los 40 años y queremos tener una vigila linda. Entonces vamos a ver si tenemos que sacrificar algo, lo vamos a hacer. Pero eso está a que lo analicemos. Vamos a tomarnos todo el tiempo para analizarlo. Yo creo que lo vamos a volver a avisarle a ustedes para que vengan cuando hagamos una vuelta, tengamos una decisión tomada concreta, ¿no es cierto? Nos trasladamos a Chubut, donde ya comenzaron los tradicionales carnavales. En este caso comenzaron en la localidad de Dolabón. Por eso nuestros compañeros del trabajo de Canal 7 hicieron un informe relacionado a esto. Este informe lo hace Soledad Ompanera. Vamos a escucharlo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Dolabón, el corazón del valle de aquí de la provincia de Chubut. Una localidad valletana que se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Trelew. Y en esta oportunidad se viste de color, se viste de carnaval. Porque vamos a compartir junto a ustedes, junto a toda la Patagonia, a través del resumen patagónico de noticias, esta fiesta que vuelve después de esta pandemia. Los invito a disfrutar junto a nosotros. Quédense ahí, que todo esto se viva acá, en Dolabón. Es algo muy lindo llegar al carnaval. Te emociona porque trabajamos mucho durante el año. A pesar de la pandemia nos costó muchísimo, perdimos muchas cosas por la pandemia y estamos acá con las ganas de siempre. Somos el bicampeón del carnaval de Dolabón y venimos con más ganas que nunca. Bueno, Dolabón siempre, ¿no? Es una insignia del carnaval, de la fiesta y es un lugar elegido. En este caso ustedes vienen de Rawson. Sí, la verdad que sí, somos de Rawson, de la capital. Dolabón es un carnaval muy lindo, en el que quieren estar todas las comparsas que vienen de acá del valle o las que vienen de Madrid. Es el carnaval del valle. Así que bueno, acá trabajando siempre firme. Este año elegimos la temática Cosmo Universo para reguardar un poco el cuidado de los chicos. Vienen todos enmascarados, todos con máscara protectora, todo para que no puedan tener contacto con la gente. Y bueno, buscar la manera de poder llegar al carnaval de otra manera. Bueno, ¿cuántos forman parte de esta comparsa? En realidad somos 80, hoy vienen un 50 porque bueno, tuvimos muchas bajas con el tema de que algunos no terminaron el vestuario. Pero bueno, el próximo fin de semana estaremos bien completos para poder demostrar que somos el bicampeón del carnaval y seguir difundiendo el título. Mucha preparación, un trabajo increíble con el tema de los espaldares. Este año tenemos espaldares muy grandes, con rueditas que van a innovar, ideas sacadas todas del norte. También las chicas que estuvieron ensayando varios meses. Bueno, tengo a Camila acá, que es la pasista, una de las mejores que tenemos en Rawson. Así que no, mucho laburo la verdad. Bueno, ya que te nombró Camila, vemos un traje espectacular. Y bueno, contanos qué significa esto de ser pasista y cuál es tu responsabilidad dentro de esta comparsa. Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que es un puesto importante en el que tenés que estar todo el tiempo en comunicación con los varones de la batucada y también apoyar a las chicas para que bailen, para que todas seamos una y todos seamos una comparsa. ¿Cómo es esto de llevarla? ¿Cómo se llega a ser pasista? Sintiendo, sintiendo la comparsa. Yo no sé si bailo bien o mal, pero yo lo siento adentro y lo disfruto y después los pasos y eso se van aprendiendo al pasar de los años. Pero no, creo que lo importante es sentir y disfrutarlo. Y esto de sentir y disfrutar, ¿se nota la gente que se inscribe, que llega, que todos los años son cada vez más las personas interesadas en bailar? Y este año, desgraciadamente, tuvimos que dejar mucha gente afuera que se quiso sumar, pero como te digo, es un trabajo de dos años por el tema de la pandemia. Y sí, la verdad, cada vez más gente siente lo que es el carnaval y de todas las edades, no chicos, grandes, todos vienen adolados. Nos trasladamos hacia Neuquén porque dio inicio el debate público para la modificación del Código Procesal Civil y Comercial. Escuchamos la palabra del Vicegobernador. Es un día muy importante. Vamos a tomar un punto que dijo el gobernador Omar Gutiérrez cuando empezó su discurso, que ya no es una reforma, sino es un nuevo código. Con las distintas exposiciones que hicieron los expertos que hemos convocado en el día de hoy, nos dieron un montón de puntos de vista para generar el debate, la discusión, la participación ciudadana respecto de este nuevo código, que hay que ir definiendo los distintos matices, pero sobre todo la importancia que hay que llevar el paso adelante. Y lo que ha costado en la Argentina y en el mundo los cambios de los códigos procesales. Y hoy la provincia de Neuquén, porque tiene la convicción política del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de llevarlo adelante, está dando estos pasos. Así que muy contentos y muy agradecidos. Y la gran concurrencia de la participación ciudadana en una actividad que no es tradicional en nuestra provincia, se puede hacer en el día de hoy. Así que felices y contentos de poder avanzar con este gran paso para iniciar el debate. Es un debate intenso que vamos a seguir transitando durante todo este año y trabajando día a día para poder lograr el cambio. Los puntos es, primero, cuando escuchábamos a la ciudadanía, la ciudadanía nos pide una justicia cercana, abierta, simple y ágil, que los conflictos sean resueltos en menor tiempo. Pero también uno cuando empieza a escuchar a los distintos actores, también tuvo la reforma constitucional del año 94, la reforma constitucional del año 2006, que son muy importantes para la historia de nuestro país y para la historia de nuestra provincia. Y este código es anterior a ello y tenemos que adaptarnos a los tiempos que vivimos, a las reformas constitucionales, que es la carta magna de una provincia. Por lo tanto, tenemos que llevar un código procesal adaptado a eso. El gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, se reunió con el Comité Censal para comenzar con los trabajos. Ya todos sabemos que este año se viene el Censo 2022. Vamos a escuchar detalles. Darle a este Censo 2022 realmente la importancia que tiene. Y creo que en este tiempo, hasta que el 16 de marzo arranque lo que es el Censo virtual y finalice el 18 de mayo con el Censo presencial, es como internalizamos absolutamente todos los argentinos y los argentinos de la importancia de que esta radiografía socioeconómica de toda la República Argentina tenga la mayor certeza, los mejores datos, a partir de mostrar una realidad lo más fidedigna, porque a nosotros nos va a permitir tener una mayor optimización de la formulación de las políticas públicas. En esta reunión del Comité Censal Provincial también nos acompañaron todos los representantes, señoras intendentas y señores intendentes de las 10 microrregiones en las cuales está distribuida la provincia de La Pampa, ministros, ministras, secretarias, secretarios del Poder Ejecutivo y una de las principales tareas tiene que ver y enlaza la que compartimos con ustedes, cómo visibilizamos este censo y cómo llegamos a todos los rincones de la sociedad, a todos los rincones geográficos de la provincia de La Pampa, demostrando la importancia que tiene este censo. Yo lo hablaba recién en cuanto a cuáles son los beneficios que tiene un ciudadano de a pie de que este censo sea un éxito para no sólo tener la cantidad, sino la calidad de los datos socioeconómicos que necesita el Estado para conocer la realidad de cada región, de cada ciudad, de cada provincia. Cuando hablo del involucramiento, es en la demanda de que quienes manejamos la cosa pública seamos día a día lo más eficiente posible en la aplicación de los fondos públicos. Y cómo esa mejor aplicación de los fondos públicos deviene en una cada día mejor formulación de todas las políticas públicas. Y la mejor forma de optimizar las políticas públicas tiene que ver con tener información certera, partir de supuestos de planificación sobre datos ciertos. Continuamos con más resumen patagónico de noticias y es momento de irnos al corazón de la isla, a Toluín, porque se realizó una feria de emprendedores locales. Vamos a escuchar la palabra de Leandro Slavik, quien es referente del Centro de Vecinos en Acción. En primer lugar, gracias por visitarnos, gracias por visibilizar este trabajo que se realiza con los vecinos en conjunto, acá en Toluín. Y bueno, tenemos la feria emprendedora, que es una feria que nuclea a todos los emprendedores de Toluín, artesanos, también tenemos gente que vende plantas, gente que vende verduras. En este momento, bueno, el verdurero no está, pero generalmente lo que buscamos es brindar la herramienta para que el productor, el artesano, el emprendedor pueda ofrecer sus productos al vecino y bueno, como verán, los precios están muy accesibles, así que los invito a que, si quieren pegar un recorrido y mostrar la feria, y a toda la gente de Río Grande y de Ushuaia que quiera venir, los esperamos. Es un lindo lugar y de a poco se está transformando en un atractivo turístico de acá de la localidad. ¿Cómo es que surge la iniciativa? La iniciativa surge una vez que contamos con el espacio físico, pensamos qué íbamos a realizar en ese lugar, que estaba todavía semicerrado, se hizo un trabajo primero de saneamiento, después se reforzó la estructura, se logró cerrar, y bueno, de a poco se fueron armando los puestos, participaron todos los vecinos, como verán el portón de entrada, portón de vidrio, cada uno de esos vidrios son vidrios de los vecinos, son ventanas de los vecinos que al romperse traían los termos paneles, los desarmábamos, y cada uno de los vecinos colaboró, así que formaron parte del armado de la feria seria. Se hizo todo con materiales reciclados y con partes de las obras en construcción de la ciudad. Excelente, Leandro. Y si la gente quiere venir de Tolvín, de Ushuaia, de Río Grande, ¿cuál es la dirección, la ubicación? La dirección es Ángel Aloy 69, de la ciudad de Tolvín, estábamos a 150 metros de la ruta número 3, y puede acercarse los días sábados y domingos, se están haciendo la feria, y si no pueden comunicarse al 2901-63-1233. Tenemos vecinos de Río Grande que vienen a hacer feria, a Lucio, le mandamos un saludo a Lucio, que él siempre participa, y también tenemos una vecina que viene a vender zapatillas también de la ciudad de Ushuaia. Continuamos con más, y ahora nos vamos hacia Río Negro, porque bueno, se hizo este clásico, el tría de la manzana. Vamos a escuchar la palabra de algunos de los competidores. La carrera más importante para mí del Valle, del calendario, y bueno, siempre una carrera de mucho nivel, y de gran exigencia rápida, desde primera abrazada hasta el último, al trote, es una carrera muy rápida, que no nos podemos relajar, y bueno, hoy me tocó a mí, ya había sido segundo, tercero, cuarto, quinto, corrí muchas veces, siempre estuve cerca, el último año que corrimos, creo que fue en el 2019, el 2020, obviamente, había tenido las sensaciones de mis mejores carreras de mi vida acá, y dije, bueno, dentro de tres, cuatro años voy a ser yo el que gane, porque creo que es una carrera que me cae muy bien, me calza muy bien para mi característica física, y bueno, hoy se me dio, y estoy súper feliz, la verdad. Lo vengo buscando hace mucho, hace mucho tiempo, está bien que bueno, que en esta edición no hubo tanto nivel como las anteriores, pero bueno, salimos a buscar la carrera de entrada, nadé bastante bien, y bueno, traté de esperar a Fran para hacer una carrera juntos, y la verdad que trabajamos bien los dos, fuerte hasta la entrada de circuito, después trabajamos bastante bien el trabado y toda la parte de circuito, y tuvimos la ventaja de poder salir a la parte llana a los últimos 10 kilómetros juntos, y creo que eso nos benefició bastante a los dos, y bueno, nos sirvió a los dos, porque la verdad que trabajamos bien en equipo, somos compañeros de entrenamiento, así que estamos contentos, estamos muy contentos. Súper contentos que se renueve el tría, el tría, el tetra, como quieras llamarlo, esta carrera de roca de esta época, que todos los corredores que hacemos combinado, triatlón, la esperamos, porque es un clásico, porque es en casa, y para mí tiene un sabor muy, muy particular, son muchos años corriéndola, y bueno, a raíz de eso, el cariño, el aliento, la gente, que hoy por hoy es lo que más rescato de todo esto, porque es algo único, cuando ya no te quedan fuerzas, cuando ya no quedan piernas, ese grito, ese aliento, te pone las pilas. Es la carrera de acá, de la Patagonia, para no perderse, es un circuito realmente duro, agradezco muchísimo, muchísimo a la organización, porque hubo mucha gente, muchos voluntarios, marcando las partes difíciles, la verdad es que yo fui conservadora, por esto de lo que habían charlado antes, que la lluvia había roto bastante, así que eso, como para recalcar, agradezco mucho, que nos hayan cuidado en el circuito. Hoy quizás faltó Yolina Ferroni, pero digo, para vos me imagino que va a ser muy importante, poder estar adelante. Sí, la verdad es que, sinceramente, me hubiera gustado que esté Yanni, yo corrí esta carrera en el 2019, que fue cuando apenas me vine a vivir acá, así que estoy cumpliendo tres años en la Patagonia, más o menos necesitaba rueditas, o sea, no sabía nada de la mountain bike, esto también es un mensaje para todos los que se quieren iniciar en este deporte, que no hay edad, tengo 44 años, y las mismas ganas de siempre de mejorar, y me hubiera encantado que esté Yanni, porque yo la verdad es que he mejorado mucho, y me hubiera gustado medirme con ella, así que, pero bueno, toca, son carreras, y hoy tocó así, había chicas muy competitivas también, así que, nada, muy contenta. ¡Erika Simón! ¡Venchante de historia! Nos trasladamos hacia la ciudad capital, hacia Ushuaia, y estuvimos charlando con el ingeniero Fabián Boyeras, que es jefe de la agencia INTA Ushuaia, donde se están realizando trabajos en relación al cultivo de hongos nativos, vamos a escuchar sobre este tema. Los hongos que normalmente vemos en el bosque nativo, en las praderas, y bueno, y que la gente suele recolectarlos, y después están los hongos que nosotros estamos ensayando, experimentando, que son los que cultivamos, los cultivables, digamos, que en nuestro caso, básicamente es shírgola y shiitake, son las dos especies que estamos empezando a cultivar, hay otra también que se llama flamulina, y bueno, y nos han llegado un montón de cepas, hongos nuevos, que la idea es, a lo largo de este año, y junto con la universidad, empezar a ensayarlas. Bueno, ¿dónde se pueden encontrar este tipo de especies? ¿Es un experimento que solamente lo está haciendo el INTA? ¿Lo puede hacer la gente que está, digamos, recolectando en un lugar público? La recomendación para los que recolectan en los lugares, en el bosque, digamos, en las praderas, es, primero, no recolectar si no se sabe qué especie es, porque bueno, está el mito de que en Tierra del Fuego no tenemos hongos tóxicos, cosa que no es cierta, sí hay hongos tóxicos, y de hecho, todos los años tenemos algún caso de alguna indigestión, entonces, no juntarlos por juntar, porque bueno, estamos dañando el ecosistema, los hongos cumplen una función muy importante dentro del ecosistema, y bueno, y si se van a juntar, que sean especies, que estemos seguros de que las conocemos, y bueno, y en una cantidad adecuada, no cosechar por cosechar, sino lo que voy a usar. Y en el caso de los hongos cultivados, bueno, nosotros, todos los años, damos cursos de producción de hongos, y ahí explicamos cómo es el proceso, pero básicamente, lo que hacemos es cultivarlo sobre un residuo que genera la industria forestal, que es la viruta y el acerrín de lenga, nuestra madera nativa, y bueno, hacemos uso de ese residuo, y lo transformamos en un alimento sumamente recomendable, como son los hongos comestibles. ¿Se va a dar algún tipo de capacitación aquí en el INTA sobre este tema? Sí, la idea es a partir de marzo, y ahora que bueno, la pandemia nos ha dado un respiro, tenemos muchas ganas de retomar la presencialidad, y volver a los cursos de producción de hongos, que nos está demandando mucho la comunidad, así que seguramente a partir de marzo, nos estaremos comunicando con ustedes, pidiéndole que hagan esa difusión. Momento de hacer nuestra última pausa, pero tenemos mucha más información de toda la Patagonia. Ya venimos. Nos trasladamos hacia Neuquén, porque culminó la colonia de verano para adultos mayores, de los cuales fueron más de 5.500 personas, correspondientes a 40 centros de adultos mayores. Dentro de este mes pudieron disfrutar de actividades deportivas, culturales y recreativas. El Intendente Mariano Gaido nos ha pedido que comencemos a incorporar dentro del programa de colonia de vacaciones a los adultos mayores. Así que lo que hemos hecho junto a la Agencia de Cultura y Deporte de la Municipalidad y la Secretaría de Ciudadanía, es organizar esto que están viendo, que es la colonia de adultos mayores de la Municipalidad de Neuquén, en donde durante un mes los adultos de todos los centros de la ciudad, que son más de 40, y además todos aquellos adultos mayores que de manera independiente querían sumarse, pudieron compartir este momento y este espacio. Es un momento de recreación, de encuentro con muchas actividades, con actividades pensadas y diseñadas para ellos, como el ñuco, el tejo, bailan, hacen actividad física. Es decir, esto es por ahí el inicio del año, de lo que después se replican en cada uno de los centros y de los barrios de las actividades programadas para los adultos mayores. Y en total nosotros superamos los 5.500 abuelos, así que estamos sumamente felices, porque más allá de los que nosotros podemos traer a diario, es increíble que muchos abuelos y abuelas vienen, porque un familiar los trae o porque aún manejan, entonces, es decir, ha sido un ámbito de recreación que no se van a olvidar los abuelos y las abuelas de la ciudad. Yo de que me jubilé desde el 2014 que ando en Colonia, me divierto mucho, acá me gusta mucho, la he pasado muy linda, es hermosa. Hacemos gimnasia, bailamos, jugamos con la pelota, hacemos equilibrio, todo, muy lindo. Bueno, yo no me había enterado que había trafe, pero porque yo me enteré, yo fui a la México, y siempre paso por ahí a preguntar qué actividad hay, qué esto, qué aquello, y me dijeron, andate al club italiano que ahí está la Colonia. Así que me vengo caminando, o por ahí me vengo en colectivo. Cambia mi vida, mi vida cambia muchísimo, yo tengo 75 años. He pasado unos días hermosos con todas las compañeras, todas, es porque todas nos saludamos, compartimos, muy lindo lo que nos dan los profes, y la gimnasia que nos da la señora Susana Morales, es la que más participamos, porque nos encanta bailar chamamé, de todo, hacemos de todo, igual compartimos, menos ñuco que no me da para hacer eso. Y yo tengo 67 años, gracias por todo, y que se repite, que vuelvan los abuelazos, que podamos salir más, eso. Nos trasladamos hacia Río Gallegos para conocer detalles sobre las actividades y el concurso que está organizando el Museo de los Pioneros en este lugar, en Río Gallegos, donde también le solicitan a los vecinos que colaboren con fotografías. El Museo de los Pioneros, como se conoce, una esquina emblemática acá de la ciudad de Río Gallegos, que está ubicada, como vos decías, en calle El Cano y Alberdi. Así que a todos aquellos vecinos y vecinas de la ciudad o del interior que están viendo esta transmisión, los invitamos a conocer este lugar lleno de patrimonio, que habitaron nuestros primeros pioneros acá de la ciudad capital. Sí, tenemos una convocatoria para los coleccionistas, así que aprovechamos también, invitamos a todos los coleccionistas a ser parte de este padrón que estamos generando con el objetivo de formar parte de la agenda cultural del año 2022. Si te querés inscribir, anotarte, hacer parte para esta convocatoria, lo podés hacer por medio del teléfono 296 47 65 94. 47 65 94 y podés ser parte de esto de revalorizar, de poner en valor todos tus objetos que vos coleccionás, que guardás en tu casa, para una futura muestra que podamos llegar a realizar desde el área de cultura, de gestión cultural que está con una agenda muy amplia a lo largo del año, lleno de actividades, de intervenciones. Y entre tantas intervenciones, desde el área de patrimonio cultural, lo que se está logrando, en conjunto con la Agencia Ambiental, es hacer un concurso fotográfico para todos aquellos fotógrafos ambientalistas. Así que aquellos fotógrafos ambientalistas que están con ganas de ser parte también de este concurso fotográfico que estamos por lanzar, mirá, tiene la primicia, este día lunes que viene, próximo, vamos a lanzar el concurso, y el concurso lo denominamos Patrimonio Natural 2022. Este es un trabajo realizado en conjunto con la Agencia Ambiental, donde está Daniel Bac en el frente, y está dirigido a todos los fotógrafos. No necesitas ser experto, podés ser amateur, estar iniciándote en el mundo de la fotografía, y te invitamos a capturar cinco imágenes de flora y fauna local de acá de nuestra ciudad capital, y enviarlo al correo electrónico archivo arroba rio gallegos punto gop punto ar. Esas cinco imágenes tienen que venir acompañado con tus datos personales, DNI, teléfono, y nombre y apellido. En el Archivo Histórico Municipal, anualmente, cerca del 22 de junio, se realiza un concurso al que llamamos Memorias de la Ciudad. Este concurso tiene el objetivo de rescatar aquellas fotos inéditas que están resguardadas en las casas, que las tienen aquellos familiares con mucha residencia acá en la ciudad, por ejemplo, y más allá de ampliar nuestro fondo fotográfico, la idea es revalorizar esas fotos, así que vayan preparando esas imágenes, ¿no es cierto?, para que en junio podamos capturarlas, mostrarlas a toda la comunidad. Este año el tema de Memorias de la Ciudad va a ser 40 años de Malvinas. ¿Cómo vivió la ciudad de Río Gallegos los 40 años de Malvinas? Así que vayamos buscando fotos del año 1982, cerca del mes de abril, para aquellos vecinos que tengan... Hay tenido muchos revuelos, varios vecinos y vecinas de la ciudad que estaban en esa época en una convocatoria que se hizo en el centro, ¿no es cierto? Bueno, esas fotos que puedan llegar a aparecer van a estar guardadas en el Archivo Histórico Municipal y se van a mostrar después. Siempre hacemos que esas fotos salgan a hacer muestras de itinerantes, que los vecinos puedan llegar a reconocerlas, ¿no es cierto? Así que, bueno, preparen la foto para Memorias, el concurso Memorias de la Ciudad, y bueno, los esperamos en lo que es Avenida Constituyente 255, donde está ubicado el Archivo Histórico Municipal. Nos trasladamos hacia Chubut, específicamente hacia Esquel, donde vamos a escuchar ahora un balance de lo que fue enero en esta gran temporada de verano. La ocupación de enero cerró muy bien, fue cerca de un 95%. Eso es, básicamente, desde el 6 de enero estuvimos trabajando al 100% de ocupación. Queda un remanente por día, y bueno, desde la Secretaría sí es un trabajo muy importante para poder ubicar a todos los turistas que llegaron a Esquel, que verdaderamente hubo mucha gente, y bueno, algunos se tuvieron que quedar sin lugar, pero se trabajó muy bien desde la Secretaría. Esto es un esfuerzo que se hace junto con todos los prestadores, con los que nos comunicamos día a día, para ir relevando la ocupación que tienen ellos, y nos van informando a quién le está quedando lugar, y quién tiene, quién no, como para poder hacer un trabajo en conjunto. Así que también agradecemos a los prestadores por todo este trabajo que se hace con ellos. ¿Cómo se está dando el recambio turístico en febrero? Bueno, el recambio empezó, tuvimos unos días que estuvieron un poquito baja la ocupación, pero igual ya empezó a notarse otra vez la llegada de mucha gente al destino. No estamos en los números de enero, pero ya este fin de semana cerramos a un 85%, lo cual muestra que va a ser un mes, bueno, por ahora con esos números. También tenemos que tener en cuenta que se vienen una gran cantidad de eventos deportivos en la ciudad. La más tradicional es la Maratona al Paraíso, pero bueno, hay muchos otros eventos que se van a dar también, que sumado al lindo clima y a todo lo que está ofreciendo Esquel y la zona, creo que va a ser un mes muy interesante para la ciudad. Esto más el fin de semana largo de carnaval, ¿no? También, donde se preparan los festejos de carnaval y de la ciudad. Bueno, como te decía, los eventos deportivos y todos aquellos atractivos que están teniendo muy buena aceptación. Bueno, los tradicionales del verano, que son siempre parque y trochita, que generan una atracción de turistas por sí propios. Pero también tenemos la Zeta, que está teniendo un gran uso. Mucha gente visita la Zeta, cualquiera que recorre el camino puede ver que la gente sube haciendo trekking, sube hasta la laguna haciendo trekking o visita también la laguna y hace los trekking que están dentro de la ciudad. Bueno, el balneario, los servicios del parador, también los nuevos servicios que se están ofreciendo en el Camp La Hoya, con el trekking, con el restaurante. Bueno, son muchas alternativas y la verdad que le hacen muy bien a la ciudad, que también hemos visto que se han sumado con las ferias regionales. La gastronomía también ha funcionado muy bien. O sea, bueno, estamos hablando de una temporada que va con lo que más o menos se esperaba. Llegamos al final de este resumen patagónico de noticias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana con mucho más información. Me despido, Gustavo Giglioni, de la Televisión Pública Fueguina. Gracias por ver el video.